La verdad es que hace tiempo que los quería ver, pero bueno, luego como se separaron y tal, no pudimos verlo y la verdad es que ahora han vuelto y mola mucho, o sea, realmente hemos venido solo para verlos a ellos, o sea, es espectacular, siempre que tocan, la verdad es que el tío lo da todo, lo estamos pasando muy bien. Guay, lo que pasa es que este año está un poco demasiado petado, con lo del sold out, hay muchos guiris, como que cuesta un poco moverse por aquí, pero bien, bien, bien. Bueno, y hay cosas bastante guapas, como lo que está sonando aquí, que siempre mola escuchar grupos de este rollo que de otra manera no vienen a Barcelona. ¡Gracias!